A Madrid, a Madrid a finalistas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Hem de movilizarnos otro cop. Hem de cuidar las aules y los campos. Hem de afluir los carreras para defensar la universidad pública. Trabajadores y estudiants, sortimos al carrer cada vez más juntas y más convencidos. No obstante, el gobierno nos ha ignorado y reprimido. En lugar de responder al clam social de congelada a retallarles, ha respondido a mentiras, detenciones y impressionamientos. A cada hora que pasa se apropa al final. Por eso la respuesta es de impotencia de mala sociedad que no reculemos y de por de mala universidad que cada día se organiza más y mejor y nos movilizamos más y mejor.